Lo que hay que decir es que los estudios revelan que no es un comportamiento inherente al ser humano. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que mamíferos como los lobos, los perros, algunos gatos, castigan a otros miembros de su propia especie cuando intentan obtener beneficio propio, cuando intentan pensar solo en ellos y no en el resto de la manada. En humanos también sabemos que tenemos sistemas para censurar fuertemente a aquellos que cometen actos individuales por encima de los intereses del grupo. Y es que precisamente eso es la corrupción, intentar obtener un beneficio individual o personal por encima de, digamos, los recursos del grupo que son para un alto gasto para nuestros sistemas neurales. De alguna manera, ver que alguien es corrupto nos genera dolor e incomodidad. Los estudios de neurociencia respaldan eso. Cuando hay alguien que comete un acto corrupto, cuando estamos en estudios experimentales viendo que alguien comete un acto corrupto, se nos activan áreas del cerebro que también se activan cuando se procesa el dolor físico. Se activa la amígdala, se activa la ínsula, se activan cortezas prefrontales, ventrales, se activan cortezas temporales. Esa red es la misma red que se activa cuando uno sufre un dolor físico o cuando ve a otro sufrir que aquellos que son más individualistas, aquellos que tienen más baja empatía, aquellos que piensan activamente en las recompensas propias, en la codicia, podrían tener más propensión a tener o hacer actos corruptos. Sin embargo, los estudios en ese campo no son concluyentes. Por contraste, los estudios que sugieren que los actos corruptos están más movilizados por el contexto social son más grandes, son más fuertes y parecen tener mayor soporte por la ciencia. Esto es, la corrupción pareciera estar más modificada y modulada por el contexto social que por factores inicios. Yoni Araya, alcalde de la Municipalidad de San José, compareció ante los diputados de la Comisión Especial, que analiza los posibles casos de corrupción en obras viales para explicar su participación en los hechos. Se abstuvo de declarar por estar en un proceso penal en curso. Yo creo que tengo mi conciencia tranquila y confío plenamente que voy a demostrar que no he cometido ningún hecho delictivo ni formo parte de una banda de crimen organizado. En este momento estoy sometido a un proceso en sede judicial y considero que es a esa instancia y no a un foro político al que le corresponde examinar y comprobar la veracidad de mis afirmaciones. Por lo dicho, no voy a realizar ninguna manifestación adicional y no podré, por incompatibilidad con el proceso judicial, responder a sus preguntas.